No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, de verdad, ¿qué? No lo puedo creer, no lo puedo creer, ya estoy desbloqueada gracias a todos los envidiosos que se conectan a esta hora desde su perfil falso como ustedes, infelices, y obviamente saludar a todos mis fans, a toda la gente que me apoya, hoy estoy acá en mi camerino, solita, me encanta estar sola para poder hablar de lo que me dé la gana, por acá, poniéndole la mejor cara a la vida, querida envidiosa. Estaba así jodiendo con el celular y dije, voy a ver si de pronto ya puedo transmitir en vivo y sí, qué felicidad, qué felicidad, de verdad, qué felicidad. Aprovechen, los leo, los he leído hoy toda la tarde, estoy acá en el canal, me hicieron venir, me hicieron venir al canal. Un saludo muy especial para todos mis compañeros y amigos, para toda la gente que me quiere de verdad, se preocupa por mí, por mi salud, en este momento estoy esperando una cita médica, pues un médico a domicilio, no sé si tengo un proceso de resfriado común o amigdalitis, no sé. Lo único que les puedo decir es que hay probabilidades de que me salve, mala noticia para los envidiosos, sí o qué. Y ahí voy, ahí voy, ahí voy. Hay un capítulo, les voy a hacer spoiler, hay un capítulo que va a estar muy maluco porque yo no salgo, que es el que se está grabando ahora, porque estoy enferma. Y acá estoy hasta que no me mejoren o no sé. Yo iba a entrar, así sea, a tirarme en el mueble y a dormir, pero pues me parece que eso es muy lámpara. Entonces nada, acá voy, acá estoy. Saludo para el chiquito, por si me está viendo. O por si me ve, sí o qué. Se le saludó de gratis. Saludos a toda la gente en Perú, en Ecuador, hay gente que me escribe desde Venezuela, desde Colombia, todos los amo, los quiero. Los buenos somos más, sí o qué. Los buenos somos más. Panamá, no se me puede olvidar Panamá, mi gente en Panamá, claro, parce, claro. Ey, pero los votos no han sido suficientes. Aquí quiero hacer un llamado de atención para la comunidad de envidiosos. A ver, ¿y la votación para cuándo? Miren, yo no soy de pedir muchos votos ni nada de eso, pero ayúdenme, pues, con el botico. Ustedes no quieren, pues, que yo gane y que sea la favorita y todas esas cosas, pues, hay que empezar ahí a votar, como así me extraña, araña. No me importa que usted sea de Perú, no me importa que usted sea de Panamá, de Colombia, no nos pongamos barreras, simplemente apoyemos a las personas por lo que son, no por el lugar donde viven, si me entiendes. Yo puedo tener más afinidad con la gente, por decir, de Perú, o de Panamá, o de X, sin yo ser de ese país, si me entiendes. Entonces, dejemos el regionalismo y seamos más universales, sí o qué. Es como lo que les quería decir. Pues, porque hay gente que tiene muchas taras, ¿sabes? Es que yo no la apoyo porque no es de mi país. No, Honduras, un saludo muy especial para la gente en Honduras. Todos son bienvenidos a mi perfil. Acá no hay distinciones ni de país, ni de raza, ni de nada. Yo estoy en contra de las etiquetas. Para mí todos somos iguales, independientemente de donde vivas, de donde seas, de lo que estudies, de lo que comas. Eso sí, empecemos a analizar lo que comemos. Siempre, siempre apoyando el veganismo. Ustedes saben, siempre tengo que sacar un espaciecito para para que la gente lo vaya ahí como medio investigando. Mis amigos, voy a empezar a responder unas cuantas preguntitas porque aprovechar estos espacios en los que los tengo acá porque realmente a veces no me da para responderles a todos. Mis mejores amigos en el reality, pues ustedes saben que Andreina, ¿cierto? Podría decir que Renier es un amigo, aparte de ser un novio, es un amigo, y Miguel a veces. Listo. Son como personas con las que tengo mucha confianza, mucha afinidad. El resto son compañeros de trabajo. Saludos desde Panamá. Acá son como las 6 y 35, sí, tienen toda la razón. Saludos a toda la gente en Bolivia. Ustedes son los mejores. Acá hay dos compañeros que son, tres compañeros que son de Bolivia. Una chimba, parce. Elizabeth dijo que tú eras una persona muy real. Sí. Lástima que yo ya al final empecé a entablar una relación con Elizabeth. Ya cuando ella se iba a ir, no nos dimos como la oportunidad de conocernos al principio, ¿cierto? Tuvimos muchas diferencias, pero yo creo que nuestra amistad es el ejemplo de que las diferencias se pueden hablar, arreglar y que al final se puede entablar una bonita relación con las personas cuando perdonas y dejas que todo fluya. Elizabeth le mando un saludo muy especial. De verdad que muchas gracias por la buena energía y te quiero mucho. Ay, se me estaba olvidando Mare. Con Mare me llevo muy bien, muy bien, muy bien. Aunque me enojé por un comentario que hizo en una gala anterior, después se darán cuenta cuál. Pero nada, normal. Todo bien, mami. La quiero mucho. Mare es una loca, me encanta. Su personalidad extrovertida. No tengo nada malo que decir de ella. Es una gran mujer. La aprecio demasiado. Me parece que es una persona muy chévere. Hay personas que ni para qué comentar, ¿cierto? Que voy a hacer de cuenta que no, no están preguntando. Con Claudia me la llevo muy bien. Es una gran persona. Es una gran chica. No me defraud de espiña. No me defraud de espiña. Si estás viendo esto. Es una niña muy elocuente e inteligente. Con Austin. Con Austin. Con Austin. Con él me la llevo muy bien. La verdad, también es un tipo muy elocuente. Un chico muy simpático. Y aparte, pues, de todo, es un gran tipo. Es un gran hombre. Lástima que no haya venido aquí a conectar. Ay, voy a tener serios problemas por lo que acabé de decir. Con Ricardo. Miren, Ricardo. Yo con ellos. Es que, miren, yo no tengo problemas con nadie. De verdad, que con las poquitas personas que he tenido problemas acá. Ustedes ya saben con quién, ¿cierto? Pero es más, pues, como por manejo de ella. Pero yo no soy una persona conflictiva. Simplemente, si a mí me tiran, yo respondo, ¿cierto? Es que, pues, es inevitable. Si a ti te están pegando, pues, uno por instinto de supervivencia va a reaccionar. Entonces, eso es como que lo que hago, ¿sí o qué? La Mariela. La Mariela. Todo bien con la Mariela. Es una persona... Es que la que hable mal de Mariela, parce, no está en nada. Es una tipa muy querida, muy formal, muy de su casa. La relación mía con la diabla es genial. Esa vieja me hace reír demasiado. Es un caso. O sea, me encanta su acento mexicano. Y sale con unos tiros, parce, que yo, la verdad, me río demasiado con esa mujer. Soy Acuario, para los que no saben. Nacida el 4 de febrero del 91. ¿Qué les digo? Miren, al final con Don Day terminó una muy buena relación. Después de todo lo que nos dimos, después de todo lo que nos dijimos y todo eso. Salió una muy buena relación. Es un gran tipo. La verdad, a veces las circunstancias en el reality nos ponen a prueba y nos ponen en presión. Nos ponen mucha presión y nos ponen en circunstancias que de pronto nos hacen salir de nuestros cabales. Pero, la verdad, no. Saludos a Don Day. Espero verlo muy pronto. Tenemos proyectos también de hacer algún trabajo juntos. Para mí, lo que pasó, si algo malo pasó entre nosotros, quedó en el pasado. Somos personas maduras. Incluso lo conversamos y nos pedimos disculpas. Entonces, no, nada. Todo bien. De verdad que a él y a Elizabeth les deseo lo mejor. Por favor. Miren, no. Todo es show. Obviamente, esto es un show. Y hay que hacer show. Y yo soy súper showcera también. Pero no. Hay circunstancias que te pone la vida. Simplemente que, miren, estamos igual en una casa. Es como cuando uno está viviendo con la familia. O que usted se pelea con los hermanos, con sus tías, con sus primas. Incluso hasta con su mamá y con su papá. Pero, pues, usted vive con ellos y al final le toca arreglar las cosas y volverse a hablar. Así es aquí. Es lo mismo. Es lo mismo. Muchas gracias a todos. Espero recuperarme pronto. Estoy haciendo un esfuerzo al hablar. Me duele mucho la garganta. A ver. Miren, como les digo. Yo, si a mí me tiran, yo respondo. Si a mí me dejan quietica, yo no digo nada. ¿Cierto? No, no puedo decir nada más. Es lo único que les digo. O sea, todos tenemos percepciones de las personas. Todos tenemos una percepción de una persona. Por ejemplo, para X persona, Y puede ser mala persona. Pero para X persona, esa misma persona. No, pues, a ver, me enredé. Para X persona, Y puede ser intolerable. Y para Z persona, Y puede ser lo mejor de la vida. Entonces, todos tenemos una percepción. Yo lo único que les digo es, no se dejen llevar por comentarios y tómense la molestia de conocer a las personas y ya. En este momento, soy Meli. Listo. Ustedes saben que Patricia solamente sale cuando me sacan la rabia, las envidiosas. Cuando hay que insultar es cuando sale esa mujer. Listo. Todo está bien con todo el mundo acá, la verdad. Ustedes saben que yo predico la paz y el amor, la armonía. Si usted tiene algo que decirle a alguien, dígaselo de frente. Trate de hablar, de dialogar, de hacer las cosas bien y ya. No se envuelvan en malos rollos y en estar guardándose, no sé, rencor en el alma. Suelten y ya que todo fluya, que las envidiosas se maten para allá. Saludos a todo Ecuador de nuevo. Hanna Montana solo sale en la oscuridad. No sé, ese man de dónde sacó eso, par, si es que Hanna Montana. Me ha hecho reír mucho con eso. La verdad. Les cuento sobre mi relación con Cuba. Mi relación con Renier va súper bien para mala noticia para las envidiosas. Cada vez vamos mejor, cada vez nos conocemos más, nos entendemos más, nos queremos más. Me da mucha tristeza no poderlo ver cada vez que quiero. Pero, par, sí, voy a hacer una declaración. Tomen nota, fuerte declaración. Estoy cogida, muy enamorada. Nos ha ido muy bien a pesar de las dificultades, de los chismes, de las cagadas, de todo. Ahí seguimos porque, pues, en una relación es así, ¿cierto? Las relaciones son de eso. No, todo es perfecto, miren. No, todo es perfecto, ¿ok? A ver, ¿por qué siempre usas para hablar mal de gente? Baby, yo no estoy hablando mal, llegaste tarde, ¿ok? Para la desadaptada esta que está diciendo que yo estoy hablando mal de alguien y que yo no sé qué. Acá ni siquiera he mencionado ni OnlyFans, baby, ¿ok? Así que ubíquese y mátese para allá, tonta ridícula. Que aquí no es donde. Bueno, que alguien retroalimente a la retrasada mental esta. Mira, yo en ningún momento, y te voy a colgar el en vivo, maldita asquerosa, para que dejes de estar difamando mis en vivos, que yo en ningún momento he hablado mal de nadie. En más, hay gente que ni la nombro. Precisamente para no hablar mal de ellas, porque ellas hablan mal solitas. ¿Listo? Sin ni siquiera tenerlas que mencionar. Entonces, cuando hay gente que no sabe ni dónde está parada, y se vienen acá mis en vivos a saboteármelos, parce, me va dando una rabia. Ok. ¿Qué tal esta ridícula? Ah, en mí en vivo. ¿Y qué? ¿Qué va a hacer? ¿Me va a tumbar la cuenta o qué? Porque esos son los, ustedes ya saben quiénes, esos grupitos de gente que lo único que les gusta es hacer hate y tumbar cuentas. Sí les quiero llamar la atención a estos malnacidos. Porque yo, por ejemplo, a los melieres, siempre les doy buen ejemplo, diciéndoles, no hagan hate, no tumben cuentas, no se pongan a pelear por ahí con nosotros, que eso se ve muy feo. Cosa que no hacen estos otros asquerosos. Y sí los voy a mencionar, los Ebas Layers, que son una manada de, ¿cómo se le dice a eso? Delincuentes comunes, que lo único que hacen es atacar. Atacar, porque ustedes atacan. Porque yo también me vi sometida a sus ataques en redes sociales, etiquetadas en comentarios súper salidos del lugar, y aparte cuando me intentaron tumbar mi cuenta, entonces, ubíquense, ubíquense. Ahí ya sí se salió Patricia, marica, me hicieron sacar a Patricia, estás gone. Me la hicieron sacar, de verdad, que me la hicieron sacar. Ubíquese. Viva y deje vivir. Vea por ahí, se conectó el chiquito. Ay, qué lindo. Ahí se salió uno especial para el chiquito. Ya, sálgase que usted me distrae. Sálgase que estoy peleando. Chao, que estoy peleando. Ese man me distrae mucho. Besos para ti, chiquito. Te quiero. Me mandó un corazón negro, lo vi, lo vi. Obvio lo vi. Bueno, eh, qué más les cuento. Ya, era lo único que tenía para decir, ya me descargué. ¡Paren el hate! Ey, paren el hate. También el llamado a atención para que le devuelvan la cuenta al parcero. Que se la equiparan. Parce, cómo le tumban la cuenta. Qué gono, pero bueno. A mí no me la lograron tumbar. Súper agradecida con Dios. Primero que todo y con el universo. Porque tengo un ángel supremamente grande que me cuida, que me quiere. Y me protege de todos los envidiosos. Pero de verdad que, uy, hubo unas semanas cuando estaba peleando con aquella mujer que, marica, me querían ir a destruir. ¿Cierto? No lo lograron. Porque afortunadamente soy una mujer súper fuerte. Y, no, nada. Aquí sigo dando lidia. Porque no la van a tener tan fácil. Aunque todavía hay mucha fuerza y mucha guerra para dar. Porque si quieren guerra, guerra van a tener. Y ustedes saben mis mandamientos. Si usted no me tira, yo no le tiro. Si usted me deja quietecita, yo estoy quietecita. Si usted me trata bien, yo la trato mejor. Pero si usted se mete conmigo, parcera. Aténgase a las consecuencias. Porque es que hay gente que le gusta ir por la vida, haciéndole la vida infeliz a los demás. Porque son tan infelices ellos, que no soportan que haya nadie por ahí feliz. Entonces dice, esta está muy feliz, me la voy a chingar. Y no. Imagínate que no. No se va a poder. Voy a ver si está por ahí a petición del público. A ver si de pronto me contesta. Ya lo llamé, de que me contaste. Ah, ojalá chiquita. Estas mujeres no pueden vivir sin ti. Hola chiquita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Con ganas. Mira. Miren nuestra camiseta que nos mandaron los fans. Quería primero que todo darles un agradecimiento público por esos regalos tan chéveres. Mira lo que me regalaron. Que nos han llegado. Y lo que te perdiste. Lo que te perdiste por faltar hoy. Tú sabes que no es intencional. Te extrañé el capítulo de hoy. Te portó bien. Te portó juicioso. Intenté portarme bien. ¿Qué no? Tienes cara de sin mí. Simplemente estuve solo, triste y abandonado en la casa. Estuve en casa de las chicas. Hubo una dinámica bien interesante hoy. Te la perdiste. ¿Tenías oportunidad de descartela? Poleame un poquito. ¿Por qué? ¿Qué pasa, desgraciada? No puedo folear lo que pasó. No puedo folear. Por ahí le dije a los haters que le devuelvan la cuenta a Frederic. Por favor, que yo voy por mi tercera. Gracias, Meli. Te lo rejo. Ya, estoy haciendo toda la campaña. Detengan el hate. Dejen de tumbar cuentas. Por favor, no sean así. Qué vándalos. Pero bueno. No puedo folear de la dinámica que tuvimos en el primer capítulo. Pero te perdiste la oportunidad. Quizás de desquitarte de algunas cosas. Tu tiempo lo tenías. Pero bueno. ¿Por qué en un globo? Por cuestiones de que no... ¿Y con qué en un globo si yo no estaba? Yo no jugué. De hecho, mucha gente no jugó. Y fue bien divertido porque fue el mismo juego que hicimos hace un mes y pico atrás. Y todo el mundo quería jugar. Prácticamente casi nadie quiso jugar. Pero ahorita lo llamo y me cuenta bien. Te cuento cómo fue la jugada porque no puedo escullar. Es una cosa. Porque es sano, mi uso. ¿Y tú cómo te sientes? Te cuento que me duele lo que es la garganta, parte de la garganta y el tracto. Y el tracto digestivo. Dicen los doctores que eso se quita después de nueve meses. Nada que ver. Bueno. Nada que ver. ¿Qué? Nada que ver. ¿Qué hora de ver? Van a ser las siete de la noche. Bueno. Tienen algo interesante. Saludos a toda la gente en Bolivia. Hay personas de las cuales no voy a hablar acá porque no están pagando la pauta. Listo. Así que sus comentarios. Si van a hacer ese tipo de comentarios, mejor se van. Se largan de mí en vivo. Se abandono. Se voy a cambiarme para cuando. Bueno, ya les di gusto a las envidiosas que lo querían ver. Que hay que mostrar a Renier. Que hable con Renier. Miren, ahí lo tienen ya. Mira. Le van a poner micrófono. Yo ni siquiera. La cosita más linda de la casa. Aiden. Vamos. A ver si se le dio todo un saludo. Bueno. No voy a parar a verlo. Me voy a cambiar y me voy a arreglar y espero verte entonces en unos minutos. Bueno. Besos. Varias cosas que contarte. Mucho juicio. Mucho juicio. Siempre. Yo solo me porto mal cuando quiero portarme mal. No sé qué iba a decir. Yo solo me porto mal contigo. Bueno. Además. No, no, no. Váyase a cambiar mejor. Váyase. Váyase a cambiar mejor ahorita. Eso. Pórtese bien. Andrés. Maldito infeliz. Desgraciado. Tumba cuenta. Bueno. Ya. Ahí los vieron. Sí o qué. ¿Qué más? Bueno. ¿Qué más? Ahí aprovechen que estoy, me siento como estrenando en vivo. Hace mucho tiempo que no me conectaba con ustedes. Bueno. Les voy a contar de alguien que me escribió. Que me dijo que le encantaban mis historias. Lo que hacía. Que se ponía muy feliz cuando me veía. Y pues darle gracias a todas esas personas. Que se alegran cuando me ven. De verdad. Que los quiero mucho. Y obviamente para todos los grupos de fans. Muchas gracias por el apoyo. No olviden poner en sus cuentas que son fans. Para que pues. Me entienden. No nos llevemos malos entendidos. Y nada. Ahí los dejo. Como dijo mi papá. Los abandono. Nos vemos en el próximo en vivo. Envibiosas. A ver. Andreina está por allá cambiándose. Es que yo estoy aparte porque estoy enferma. Entonces no las quiero contagiar. ¡Hachín! Ey, bueno. Nos vemos en el próximo en vivo. De verdad que. Gracias a todos. Bueno, me va a quedar otros cinco minutos. Mientras llega mi comida porque tengo mucha hambre. Tengo tanta hambre. Pues no he comido nada. A ver pues. Dime a quién sigue y te diré quién eres. Entonces a todos los que me siguen a mí. Ay, gracias. Ustedes son los mejores. De verdad que sí. Lo mejor. Siempre busca lo mejor. Tengo esta boca súper irritada. Mucho frío. Mucho frío. Lo que está haciendo en Turquía. No me he muerto, querida. No me he muerto. Las mejores bendiciones para ustedes. Ya me voy. ¿Listo? Es que me puso Jana Montana. Pues Renier. No sé por qué. Todavía lo estoy averiguando. No me voy a trenzar, muchachas. Porque eso duele mucho. Y todavía tengo el cabello muy corto. Miren. Ahí no me da. Acá no sé dónde hacerme eso. Y aparte se me sale el presupuesto. Manejar esas trenzas es muy maluco. Amo estar al natural. Lo más descomplicado. Lo más cómodo posible. Amo eso. Ojalá ya llegue mi comida. Bueno. Chao. Los dejo. Nos vemos.